Bienvenido a Rippling Dentro de 60 días, una nueva aplicación viral será dada a conocer al mundo Vas a escuchar de ella en tus blogs favoritos y en la televisión Los noticieros van a hablar de ella Y no solamente tu familia y tus amigos estarán hablando de ella Sino que incluso personas que no conoces te contarán de ella Porque la tecnología involucrada no solamente va a cambiar como nos comunicamos Que por cierto ya hay personas que están diciendo que es el más grande avance desde que se inventó el email Sino que también cambiará la forma en la que el comercio tanto online como offline funciona Vas a ver de primera mano, que es lo que pasa cuando una compañía se vuelve viral Ya lo viste con Facebook, con Twitter y con otras más Pero solo imagina, solo imagina si hubieras tenido la oportunidad de haber estado ahí desde el principio Antes de que Facebook fuera Facebook cuando apenas existía en Harvard Y podrías haber incluso hablado con Mark Zuckerberg a la cafetería ¿Qué le hubieras dicho? En ese entonces hubieras sabido en lo que se iba a convertir ¿Qué hubieras dado por pertenecer a ese círculo interno cuando por primera vez Facebook fue mostrada al mundo? Ahora, ¿reconoce a esta persona? Su nombre es Adam DeAngelo Sí, la mayoría de la gente no lo conoce Parece que tuviera 13 años de edad pero cuando era muy joven era amigo de Mark Zuckerberg Él estuvo también ahí en el comienzo con Mark cuando todo comenzaba E hizo algo de programación en una de las primeras apps de Facebook Ahora es dueño del .8% de Facebook Eso puede no parecer mucho pero a sus 27 años de edad ese .8% de Adam vale un total de 680 millones de dólares Y ese es el poder de entrar temprano Y va a hacer lo mismo con esto y ahora tienes una oportunidad Alguien que te conoce te ha invitado a nuestro círculo interno para que así puedas echar un vistazo detrás de bambalinas En donde primero, podrás por primera vez presenciar el poder de nuestra tecnología viral Segundo, vas a poder asegurar tu posición en el círculo interno de esta nueva compañía Y tercero, vas a tener la posibilidad de invitar a 5 de tus más cercanos amigos a que se nos suba Justo en este momento una pequeña ventana de oportunidad se está abriendo para ti pero pronto se cerrará Obviamente hay secretos que no se pueden divulgar al público todavía Así que tenemos un muy sencillo acuerdo de confidencialidad que deberás llenar primero Esta básicamente dice que no compartirás nada de la información que veas al interior con nadie Hasta que la nueva plataforma se haya abierto al público Esto nos va a proteger a los dos y nos va a dar la posibilidad de asegurar nuestro lugar ahora Durante esta etapa a puertas cerradas Antes de que la gente se entere y una vez dentro te serán dadas 5 invitaciones Para atraer a 5 personas de calidad que conozcas a nuestro círculo interno ¿Quieres comenzar? ¡Genial! Ahora solo llena el pequeño acuerdo de confidencialidad abajo Y una vez que lo hagas vas a recibir instantáneamente acceso al interior en donde tu camino comenzará ¡A la próxima! Gracias.